Finalmente, el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, hace una recomendación o 10 recomendaciones, Andrés Manuel López Obrador, para mejorar la economía, entre ellas eliminar el ISR en los estados fronterizos del norte y sur. ¿Cómo ve esta proposición que hace Marco Cortés al presidente? Tiene que estudiarlas, pero tiene por supuesto respaldo, presidente nacional, elección nacional, de parte de sus alcaldes y de parte de sus gobernadores.